¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te quería preguntar si querés a mi novia. Sí. La verdad es que me tomó por sorpresa porque yo pensé que venía a que me diga, bueno, gorda, te quiero mucho, pero... No es que no sabía qué responder, sino como que me quedé helada como todo el resto del mundo. Fue como... ¡Telly! Y para pensar un poquito más la relación antes del viaje, me gustó, me gustó preguntársela ahora más que nada. ¿Estás romántica? ¿Con sorpresas? Sorpresas. ¿Dudas? No, qué duda, yo no dudé. No, no cuesta los dos, pero bueno. Tenía que decir antes de irme. No es posible ir así. No es posible ir. Es una parte más romántica, más formal, más linda, más hermosa. Más... Con más amor. Ahí está. ¡Ya son novios Agustín y Alina! ¡Y esto se merece una... ¡Kiss Kiss Kiss! ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Ya era hora, ya era hora, señor bendito, gracias Dios! No tardes tanto, un año y medio. El amor está en el aire, Elisa. Exacto, yo les deseo una relación exitosa y saludable. Recuerden que a veces las experiencias del pasado es lo que nos formaron a quienes somos hoy. Así es que felicidades porque retomaron este punto de pedir como lo hacían a la antigua, que si quieres ser mi novia, así es que gracias porque ese es un ejemplo para todos. Miren. Bueno, yo veo en sus rostros una combinación de emociones. O sea, sí veo alegría, pero también veo sonrisas nerviosas, labios muy estirados, que me hablan de esta tensión que existe. Creo que es lo normal en iniciar una relación, pero sí hay que ir reduciendo estas líneas de expresión tan tensas, tan preocupantes que ahorita todavía vemos. ¿Ok? Juan Carlos. A mí sí me gustó mucho observar así muy grande la sonrisa de Alina. No la había visto así, de esta manera. Y yo creo que es a través de cosas que te ha hecho sentir, Agustín, en muchos aspectos. Viene una prueba complicada, pero sin embargo creo que si ustedes son muy maduros y pueden sobrellevar esta situación, creo que pueden formar una pareja muy, muy linda. Creo que el hecho de que nos den una, no una etiqueta, pero sí una identidad dentro de una relación de pareja, eso nos da mucho al corazón. Así que qué bueno que lo hiciste, Agustín. Te voy a poner una estrellita aquí en la frente. Era necesario para el viaje. Bebesita. Bebé, yo pensé que nunca iba a pasar este momento, te lo juro. Muchos pensamos eso. Costó, costó. Costó mucho, igual. Entonces, ¿sabes qué, Lupita? No tiene esperanza. Pero, oye, eres bien codo. Nos dimos cuenta que eres codo y romántico al mismo tiempo, ¿no? Ese es raro. Fue muy improvisado por el viaje, ya me voy mañana. Y bueno, lo organizamos ahí muy rápido. Muy buen pretexto, ya te vas de viaje y todo así. Bravo, hasta que alguien vino a quitártelo mujeriego, ¿no? Era un mito eso, era un mito. Ahora solamente esperamos todos que les seas fiel. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Felicidades, la verdad que desde hace unas semanas que también me tocó venir y verlos así juntos, la verdad que les deseo mucha felicidad y que todas las pruebas que nos pone la vida también es para sumar y para aprender de uno al otro. Felicidades. Oscar y Carmen, yo todavía no entiendo esto. En realidad, ¿Agustín ya tiene novia? ¡Sí! ¡En serio! ¡No! Papá, y así todo, felicidades, ¿eh? Felicidades, vayan a disfrutar el amor. Muchas gracias. ¿Y qué va a pasar? Porque bien lo acabas de decir, que te vas de viaje mañana. Es medio raro, sí. Porque, ¿querés ser mi novia? Bueno, pero me voy. Pero no vemos el mes que viene. Bueno, sí. ¿En un mes? En un mes empezaron a disfrutar el noviazgo. No, en 20 días más o menos, algo así. ¿Sí? Espero que aguantemos. Es como, ay, Agustín, no empieces, por favor. No, es una prueba de fuego. Por algo le dijiste antes de irte que si quieres ser tu novia. ¿Tú qué expectativas tienes, Alina? Yo creo que aprovechen hoy, que es el último día, disfruten, sellen ese pacto de amor bonito. ¡Y listo! Y vemos qué pasa a la vuelta. Alina, entonces, ¿lo vas a esperar? Sí, claro, porque ya son novios oficiales. Muy bien, pues bueno, ya nos contarán a tu regreso. ¡Vámonos, muchachones! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.